hola chicos qué tal bueno vamos a comentar la última gala de la isla de las tentaciones como me encanta comentar las galas porque hay tanta chicha pasan tantas cosas y ya si comentamos que lo comentaremos al final de este vídeo el cebo de la siguiente gala ya nos morimos porque es muy fuerte y ya sí que no entiendo nada de nada de nada pero a lo mejor lo hemos entendido mal pero bueno vamos a empezar por la gala por lo que hemos visto porque también han pasado muchas cosas y mucho momento incómodo primero de todo nos quedamos con ese trío entre comillas y recordemos que carlos que es ese chico pelirrojo rubio con el que donteaba lucía por cica mía que lucía pobrecita también sigue destrozada carlos había ido a dormir a la habitación donde duermen lola y lucía que duermen juntas y hablando de buen rollo y tal había decidido dormir con ellas y los tres de acuerdo y demás y como lucía le daba cosa pues lola se pone en medio y cuando lucía está durmiendo o casi durmiendo lola y carlos que nadie se lo esperaba porque me ha sido simone pero que con simone se ha roto la cosa totalmente pues de repente con carlos de la nada sin un tonteo previo que hayamos visto de repente empiezan a haber unos toqueteos y unos besos pero sobre todo yo diría que unos buenos tocamientos vamos a dejarlo así lucía medio se despierta pregunta tal pero no y hasta se queda ahí la cosa claro nos faltaba ver la reacción que pasaba porque explicación daba lola esto y lucía como se lo iba a tomar bueno pues al día siguiente lola hace como que no ha pasado nada y parece ser que le dice a carlos efectivamente que oye aquí esto no digas nada nada que pasa que lucía sospecha que ha pasado algo y habla con carlos de buen rollo y carlos le dice que sí se lo dice a toda ella como alguien más de la casa total que como queda lola como una mentirosa porque lucía va a hablar con ella y una vez más lola le dice que no que no que no que no que no ha pasado nada que no ha pasado nada y entonces lucía le dice que pues ten cuidado porque él está diciendo otra cosa y efectivamente quien dice la verdad es carlos que no tiene por qué contarlo pero bueno él también lo ha vivido por lo tanto bueno pues lo cuenta como cosa va a contar vamos a dejarlo ahí y en este caso lola sigue mintiendo y queda fatal que pasa pues que las chicas y supongo que también varios chicos pero sobre todo las chicas y lucía que era como su amiga íntima se sienten traicionadas y decepcionadas con lola porque ha mentido lo más grande y lucía incluso dice hombre es que primero de todo me han dejado como muy de muy ridícula porque realmente no les costaba nada decirme oye tía vete que estamos en algo y yo incluso para que parara le di como unas palabras por debajo de la cama diciendo tía para 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 y para que el día siguiente los arrepintiera que es lo que pasa y entonces al final de alguna manera también entiendo la decepción de lucía y un poco la rabia o la tristeza de decir vaya la que era mi mejor amiga si no tengo suficiente con lo que está haciendo mi novio a la otra casa ahora también mi mejor amiga como que es una pequeña traición no la verdad es que lola de repente que era una chica que bueno bien tal podía estar confusa con simone da como un poco de rechazo porque es como lianta yo ayer lo vi bastante claramente es como lianta en el sentido de hago una cosa lloro por otra luego no no actúa en consecuencia a mi amiga le digo una mentira ella luego dice y ya lo comentaremos al final del vídeo pero ya luego dice que está perdiendo como un poco el norte que está que no sabe que está haciendo con su vida porque hace cosas sin sentido que luego se arrepiente yo creo que se ha metido en la burbuja de la isla que siempre digo que se creen que eso es la realidad y empiezan a hacer cosas y luego la vida les o sea la realidad les da una mofetada en la cara no pero bueno nos quedamos ahí entonces tenemos a carlos que ha contado la verdad lola que ha ido mintiendo y diciendo que no había pasado nada al final tiene que confesar que sí que ha pasado y la casa un poco en contra por la decepción de la mentira y también el hecho de que fuera el chico con el que medio tonte a Lucía y en la cama cuando Lucía estaba durmiendo como que no ha gustado en la casa entonces ella se siente un poco como odiada o que no cae bien en la casa en este momento vamos con las hogueras ayer tuvimos esa la primera reacción de lo que había sido el trío y luego tuvimos la hoguera de los chicos y la hoguera de las chicas al completo a veces nos quedamos a medias y en este caso la tuvimos entera de los chicos destacar Manuel no puedo con él o sea no hay persona más hipócrita de verdad y cara dura o sea él está haciendo todo con fiaba pero a niveles bestias 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 y las imágenes ve en las imágenes que le ponen a él en la hoguera ve a una Lucía que después de haberse enterado de que su novio se ha liado con dos chicas se está en la fiesta y pues ronea con unos o con otros se da un piquito ¿por qué? porque está intentando superar y además se ve claramente está intentando divertirse porque dentro está hecha una mierda eso es así y yo creo que eso lo sabemos todos porque además hemos visto vídeos de Lucía que cuando creía que Manuel la respetaba no se dejaba ni tocar y ahora ella está intentando venga me vuelvo loca me vuelvo loca a ver si soy feliz y no que no me lo veremos pero Manuel tiene el morro de decir ah pues mira parece que no le importa lo que he hecho yo porque ella está haciendo lo mismo me encanta la pregunta de Sandra Barneda de ¿tú crees que está haciendo lo mismo? sí 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 está haciendo lo mismo que dices ¿tú eres tonto? o sea ¿tú eres tonto? ¿cómo que está haciendo lo mismo? primero te has enrollado con dos pero está haciendo todo con fiaba como si no hubiera mañana y la otra de fiesta está bailando y dándose un piquito tonto para intentar hacer ver que está feliz y dices que es lo mismo no se puede tener mazmorro en la vida las cosas como son y luego veo otros vídeos donde ve a Lucía llorando lógicamente porque en un momento de la fiesta tú puedes hacer ver todos hemos salido con un mal de amor o sea lo voy a dar todo porque ahora soy libre y llega un momento de la fiesta que como estás hecho polvo te pones a llorar y dices no es que yo quiero estar con esa persona y Lucía se pone a llorar quiero estar con Manuel se pone súper nerviosa tal y la reacción de Manuel en vez de decir oye pobrecilla pues que está mal pues es que le tiene que dar explicaciones no 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 es de uy se contradice porque primero bien que ha bailado y bien que se ha morreado con uno y dice se ha liado con dos oye perdona liado es lo que tú estás haciendo con Fiamma ella se ha dado un pico tonto para intentar superar lo tuyo de alguna manera o sea de verdad me pidió tanto rechazo Manuel o sea es decir uff que no puedes tener tanto morro tío la has cagado pues ves a fondo con el que le has cagado que le parece bien o sea que parece bien es lo que hay pero no intentes ponerle a ella culpa para intentar justificar lo tuyo que me parece lamentable pero bueno seguimos Jesús Jesús ve más imágenes de Marina e Isaac que lógicamente pues es más de lo mismo lo único que yo creo que él también le jode aunque no lo verbaliza lógicamente porque él bate que lo suyo con Estefanis de verdad le jode porque la química entre Isaac y Marina es brutal brutal, 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 brutal entonces sinceramente yo creo que él en el fondo lo sabe que lo que tiene es una mierda no ella sino la relación de mentirijilla el tonteo de mentirijilla que es como que es mentira la cara de ella, la cara de él es como de que va y en Marina e Isaac sí que ve lógicamente que hay un feeling aparte los bebetidos en la cama que no van a más, no hay sexo pero sí pues hay unos tratamientos, hay unos besos, duermen juntos, etc Hugo, Hugo no tuvo imágenes de Lara lógicamente yo pienso madre mía chicos pero si ya habéis visto imágenes o sea habéis visto otras ediciones del reality sabéis perfectamente que cuando no hay imágenes es que no hay nada que no conocéis al reality que si hubiera algo por mínimo que sea os lo pondrían porque da juego si no hay nada es que realmente no hay nada y que maravilla, o sea genial y luego también teníamos a Raúl que para mí con Hugo va como a la par igual que Lara y Claudia Raúl pobrecillo que sí que ve un feeling con Toni importante pero que no va más no va más de un abrazo pero bueno es un abrazo en la piscina pero que sí que yo lógicamente creo que hay un feeling porque además ella misma lo dice pero no para nada y él se derrumba se derrumba porque yo creo que está con la sensibilidad flor de piel, tiene un miedo atroz y aunque no ve nada real que digas ostras ya vas a ser infiel o tal el feeling que tiene le da mucho miedo pero me gusta mucho porque sus palabras son muy bonitas es decir en ningún momento dice ah pues entonces como han hecho otros sino que dice pues si realmente le gusta y está enamorado enamorada no tengo nada que hacer lo que quiero es que sea feliz que me parece súper bonito pero yo ojalá le pudiera decir Raúl tranquilo que vaya a salir juntos que está todo bien pero me da mucha pena Raúl me da mucha pena me da mucha mucha ternura y acabamos con Diego claro aquí hubo un poco de trampa las cosas como son ¿por qué? ¿por qué? porque le pusieron imágenes de Lola llorando diciendo que quería mucho a Diego y que lo había dejado con Simone y le ponen la ruptura con Simone que donde Lola le dice claramente que no, que no que quiero estar contigo y la ve llorar y llorar y llorar entonces él primero lógicamente se pone contento y se emociona y dice lo que es guay porque aunque está mal él está pensando en mí por lo tanto yo quiero que sigamos juntos y demás pero claro hay unas imágenes que ponerle que son las imágenes de la cama con Carlos pero él dice mira no quiero ver más imágenes porque no quiero verla llorar más y quiero una hogara de confrontación claro ahí fue un poquito trampa ¿no? el hecho de ¿cómo? o sea ¿no le enseñas esas imágenes que lo cambiarían todo? no, no, no como he pedido una hogara de confrontación pues ya no quiero ver más imágenes así que ¿con qué idea se queda Diego? con la idea de que hubo un tonteo con Simone que no fue a más que él ha tenido unos besos incluso él sí que ha ido más con una chica como por venganza pero que Lola está súper arrepentida lo ha dejado con Simone y lo quiere muchísimo 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 a Diego por lo tanto hogara de confrontación vamos a hablar y vamos a arreglar las cosas pero lo que no sabe es que ella se ha tocado lo más grande con Carlos o sea eso no lo ha visto él va a ir a la hogara de confrontación pensando que Lola está enamoradísima de él y que no ha hecho nada más y es como de ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío vamos con la hogara de las chicas antes de la hogara de confrontación que también la hubo vamos con la con la hogara de las chicas en la hogara de las chicas tuvimos a Marina viendo imágenes de Jesús que una vez más yo creo que como toda España dicen qué patético Jesús las cosas como son ella además el análisis que hace es muy correcto dice es que yo cuando estoy con Isaac pasan cosas de verdad y lo que veo ahí es falso dice fijaos en la cara de ella y es verdad o sea a Stephanie no le gusta Jesús no le gusta y es como chirría un montón un montón un montón y bueno ya está me refiero yo creo que yo hice un poco la lectura que hicimos todos desde casa pero bueno siguió viendo las mismas imágenes y yo creo que todavía le da más alas para seguir haciendo lo que quiera hacer Lucía Lucía también vio imágenes de Manuel Confiama dándolo todo diciendo una cosa que a ella no le gustó nada que es que él también había tenido que aguantar mucho por las cosas que ella había dicho de él porque como ella no le perdonaba la tradición en su momento que hubo pues que ella le decía malas palabras y demás y que él tenía que haber aguantado mucho entonces ella se pone a temblar lo más grande que da mucha pena dice me recuerda mucho a Melissa que además está sentada en el mismo taburete me recuerda mucho a Melissa cuando se pone a temblar y dice Dios que me quiero ir con mi madre me quiero ir con mi madre las amigas le apoyan las compañeras y deciden no ver más imágenes porque ya está todo lo que va a haber va a ir por el mismo camino me da mucha pena porque Lucía había dejado caer durante esos días antes de la hoguera que a lo mejor Manuel estaba llorando por ella y es porque se arrepentía y digo pobrecita tío a mí sí que me dio mucha pena porque digo cómo es la cabeza que intenta engañarnos autoengañarnos de a lo mejor está llorando por mí tal claro cuando se lleva la hostia en la cara de realmente de que sigue dando el dolor con ella y que no se acuerda de ella para nada solo para hablar mal pues lógicamente es un drama y decide no ver más imágenes tenemos también a Lara Lara sí que tiene imágenes de Hugo que no pasan absolutamente nada algún comentario tonto de fiesta y ni eso y me gusta muchísimo la evolución que ha hecho Lara ¿por qué? porque Lara antes veía cualquier cosa en las primeras hogueras ponía cara de asco y decía es que Hugo es un grío es que no sé qué es que no sé cuántos no me gusta no quiero estar con él y era como de oye chica ¿qué te pasa? si tienes el mejor chico de la isla que no hace absolutamente nada no deja de pensar en ti de cuánto te quiere y ¿qué haces con tu vida? o sea me daba mucho rechazo que lo tratara tan mal de alguna manera yo entendía la inseguridad y todo pero era como de ostras qué desprecio qué fuerte eres qué poco le das pero ayer vi estas imágenes e incluso se reía de la actitud de Hugo y decía estoy muy contenta porque no está pasando nada y porque yo ahora estoy aprendiendo mucho en la isla y me doy cuenta que lo que hace él también lo hago yo con otros chicos que digo tonterías que hablo que río que bailo y no pasa nada igual que lo hago yo lo hace él y no pasa nada y pienso ¡ay! ¡qué guay! porque alguien se va a ir de la isla habiendo aprendido algo de verdad bueno o sea me parece maravilloso ojalá claro no sé cómo acabarán ni cómo estarán ahora no sé nada de su vida lo sabemos más adelante pero pienso ojalá salgamos juntos y fortalecidos porque se lo merecen los dos luego tuvimos a Claudia Claudia me dio mucha pena también porque vio las imágenes de Raúl cuando Raúl Diego le había dicho que había visto algo raro con Toni y con y con su novia y él se puso muy mal y entonces entre el alcohol la fiesta y la depresión que le entró al chico que está súper sensible empezó a decir me ha fallado me ha fallado pues nada que se vaya con el otro y en el mar hay muchos peces cuando todo el día está diciendo todo lo contrario que no puede vivir sin ella que la quiere con locura y entonces ella se pone muy mal porque dice ostras no quiero que pase esto porque lo quiero y lo quiero a él con Toni tengo un feeling pero no va a ir a más porque siempre tengo en mi cabeza a Raúl y además a Raúl le hemos visto decir en la casa una frase muy bonita que a mí se me quedó en la cabeza que es que a una tentadora le dije es que la quiero muchísimo que además siempre le digo que se va a comer el mundo y que yo quiero estar ahí para verlo y pienso que frase tan preciosa ojalá me pasa como con Hugo y con Lara él vea que lo de Toni no ha sido nada ojalá 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 y se pongan a tener una relación o sigan para adelante y salgan bien y fortalecidos porque también creo que se lo merecen y acabamos con Lola claro Lola ve unas imágenes de Diego que básicamente lo que está haciendo es liarse con Carla que no va a más pero sí que tienen pues besos y demás en la hamaca y demás y ella se pone mal lógicamente porque siente como que ha sido por lo que ha hecho ella que él está así y se pone a llorar se pone mal y cree que su relación está echada a perder pero bueno sigue diciendo que está enamorada de él y que quiere estar con él entonces nos vamos a la vía de las chicas que está todo bastante mal por lo que ha hecho Lola está todo como muy que se corta la tensión con un cuchillo y entonces llega Sandra llega Sandra para decir que han pedido una hoguera de confrontación y que ha sido Diego el que la ha pedido es para Lola primero esto Lucía se lo toma bastante mal porque se pensaba que era para ella pobrecita una vez más pienso de verdad deja de esperar nada de este chico porque no va a llegar y entonces Lola bueno Sandra le explica las diferentes opciones de la hoguera es decir si no vas tienes que abandonar si vas una vez vayáis podéis decidir si iros juntos si iros con otro amor o si volver a las vías respectivas y entonces Lola dice que se lo va a pensar claro yo pienso chica tienes que ir a afrontar lo que está pasando prefiero que no tienes otra prefiero lógicamente dices bueno si claro tienes otra que es no afrontarlo delante de las cámaras y afrontarlo en tu casa cuando cojas la maleta y te vayas sí pero hemos venido a jugar me refiero yo lo afrontaría en ese momento y durante unos minutos vemos como Lola se plantea si quiere ir a afrontarlo o no y se plantea seriamente si ir a la hoguera de confrontación o no mientras vemos en la otra casa a Diego que dice como no venga a la hoguera de confrontación cuando he visto que me quiere que quiere estar conmigo y que se arrepiente y que quiere hablar conmigo apaga y vámonos entonces ya sí que se acabó entonces llega la hoguera de confrontación y en la hoguera de confrontación tenemos a Diego esperando a Lola que hace muy bien la manera de cebar y demás en ese pasillo que no llega nadie que Lola no viene que Lola no viene y como no venga como no venga no tendrá ovarios para no presentarse no efectivamente Lola se presenta además se pone muy guapa las cosas como son y llega a la hoguera que pasa aquí hemos de recordar que Lola viene habiendo tonteado hace dos días y habiéndose tocado debajo de las sábanas con Carlos pero que Diego no lo sabe esto no lo ha visto pero ella cree que sí que Diego ya lo sabe entonces se espera que Diego le mande la mierda es lo primero que se espera pero como Diego no lo ha visto lo último que sabe es que lo echa de menos y que lo quiere ¿qué hace? se levanta en cuanto la ve la abraza la besa y le dice te quiero te quiero me quieres no pasa nada está todo bien y claro la otra no entiende nada dice joder me lo ha perdonado todo qué maravilla ¿no? claro es un momento súper incómodo porque dices no, 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 no es que no estáis en el mismo punto no lo estáis entendiendo Diego no sabe toda la verdad y ella se cree que él sí que lo sabe y dice ah pues qué bien qué majo entonces ella empieza a decir no me esperaba esta reacción qué bien tal no sé qué hasta que en un momento se da cuenta él no para decir que la quiere ella también que lo quiere hasta que ella se da cuenta por Sandra por comentarios que Diego no sabe todo lo que ha pasado y entonces le dice es que he hecho algo mucho peor le dice ¿cómo peor? y hasta aquí nos lo dejan y dices oh Dios mío no puede acabar más en alto maravilloso me encanta o sea ah me encanta entonces claro aquí cambia todo es decir la obra de confrontación que esperaba Diego no es la que va a ser entonces ¿qué va a pasar cuando Diego sepa lo último de lo último que ha pasado con Carlos? ¿va a seguir perdonando? porque tú también te has enrollado con Carla o no lo vas a perdonar esto porque lo que tú hacías con Carla era el consecuencia de lo que hacía Lola ostras está como muy emocionante ¿sabes? como un capítulo de una serie está muy emocionante pero cuidado que ahora viene otra bomba y es que en el cebo de la semana que viene hemos visto un tonteo muy 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 extraño atención entre Isaac lobo el de Marina y Lucía vemos como tontean en la piscina como tontean y se acarician en el sofá y vemos una conversación donde él le dice es que me estoy cansando de ella parece que hablando de Marina y no quiero estar con ella algo así como dando a entender que se está cansando se está agobiando de Marina y como que le gusta a otra persona y vemos unas declaraciones de Lucía diciendo he estado muy a gusto con él y me ha puesto cachondilla yo no sé si esto es un montaje de imágenes del programa yo luego no va a ser lo que esperamos pero no entiendo el tonteo de Isaac con Lucía es decir sé que se llevan muy bien cuando Lucía ha estado mal Isaac ha estado con ella apoyándola y demás pero que te has cansado de Marina pero si Marina y él hace una pareja maravillosa y está súper bien y tienen un rollo maravilloso tonteo con Lucía no entiendo nada y al mismo tiempo vemos como hay sin lugar a dudas por el movimiento debajo de las sábanas no hay lugar a dudas un edredón que yo creo creo yo que va a ser Fiamma y Manuel porque como sea Isaac y Lucía yo me retiro porque ya no entiendo nada o sea es como de ¿qué? yo creo y no o sea lógicamente sería como una bomba máxima pero pienso que no va a ser así yo creo que hay muy buen rollo entre Lucía y Isaac y ya y que a lo mejor ha habido un enfado de Isaac y Marina y él se está desahogando con Lucía porque si no ya no entiendo nada en esta vida os lo digo de verdad o sea no entiendo nada y lógicamente nos queda ver cómo va a acabar esa hogar de confrontación se van a casa se van a las villas ¿qué va a pasar? es decir ¿cómo va a reaccionar Diego cuando se paró de Carlos? que es lo último que se espera y que ha pedido la hogar de confrontación porque la ha visto arrepentida va a decir ¿qué tipo de novia tengo? no entiendo nada ¡Uf! madre mía o sea lo explico y me emociono porque pienso Dios qué tensión qué ganas de la semana que viene y como siempre la semana que viene volveremos a estar aquí y lo volveremos a comentar todo como siempre aquí en Fórmula TV ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.